Bienvenidos a la Tila Total War. Aquí estamos con el Imperio Romano de Occidente defendiéndonos de dos asedios. Que conste que el Imperio Sasanida fue el que nos declaró la guerra primero, así que nosotros estamos aquí para contrarrestar los ataques que han estado haciendo al Imperio Romano de Oriente. Que vamos, estaban a punto de entrar en Constantinopla, pero nosotros lo evitamos. A ver que tenemos por aquí. Bueno, todo está bien. Tenemos aquí un asedio y abajo otro. Vamos a intentar primero solucionar este. Podríamos aprovechar esta situación de aquí e intentar conquistar este asentamiento, que está vacío. Pero yo creo que será más interesante ir a por este, porque ahora mismo está vacío. Los armenios han movido a sus tropas para acá. Y aquí está nuestro amigo, los roxolanos. Entonces en caso de que tomemos esta región de aquí, les podemos dar este territorio y hacernos muy buenos amigos suyos. En fin, vamos para allá. Lo primero será mover este ejército. Lo voy a poner en actitud, en ninguna actitud extraña. No lo de público ahí se va a deteriorar bastante, pero no hay nada que podamos hacer para ponerle remedio. Por el momento, quién sabe, más tarde quizás podamos hacer algo. Esto lo quiero hacer. Quiero convertirlo en un asentamiento nuestro. No sé muy bien cómo lo haremos, pero algo se nos ocurrirá. Vamos a llenar a este ejército de mercenarios. Vamos a pillar a estas dos tropas. O quizás a doce proyectiles. Quizás los proyectiles sean mejores. Y esta caballería. Contratar. Mejorar. Mejorar. Ya le damos a actitud en marchas forzadas. Y así van a llegar. Van a llegar hasta aquí. Muy bien, están llegando. Corred un poquito más. Ahí las da. Anda, y así huyen. Genial. Muy bien. Pues, si huyen con eso, creo que podemos tomar este asentamiento. Ya no hace falta enviar a estos. Pero claro, este ejército es una amenaza. Quizás tengamos que destruirlo primero. Pero, quizás esta sea una actitud más prudente. Sí, quizás debamos destruirlos. Vamos a destruirlos, sí. Vosotros poneros aquí. Vosotros, recuperad lo máximo que podáis. Ahí está. Ahí está. Y veniros para acá. ¡Vaya! ¡Pues al final van a hacerse con la suya! Y yo que quería evitar este desenlace. En fin. Sí, podemos contratar a estos dos. Pero quiero ver antes, sí. Vamos a unir a estos. Vamos a unir a estos. Y a estos. Vale. Ahora podemos contratar a más tropas mercenarias. Nos va a hacer falta. A ver, aquí no hay nadie que le proteja por el momento o no. Veamos. Tú muévete para acá. Tú estás aquí, ¿verdad? Intentemos entorpecer. Dirigir mal. Fracaso. Vaya, qué lástima. ¡Vaya! ¡Vaya! La actitud va a ser equilibrada. ¿Victoria decisiva? Sí. ¿Aceptar guerreros? Por supuesto. Y ahora sube de rango. Esto nos da más alimentos y un revestecimiento más rápido. Esto aumenta nuestro fervor. El fervor, ¿qué hace? Aumenta la integridad y el daño por proyectiles. Hombre, nos vendría bien algo que nos subiese la astucia. Y así pues ya tenemos el pack completo. La tasa de fatiga, nada. Esto en el momento en campaña, me gusta. Podríamos acabar con este ejército, si usamos a estos para ir hacia abajo. Pero ahora es nuestra oportunidad de ganar. Así que no, vamos a ir aquí al norte a conquistar esa ciudad. Ya tenemos el máximo de tropas. A nuestro alcance. Así que, vamos. Pero vamos a mantener el asedio. No vamos a capturarlo todavía. Vamos a darle a mantener. Continuar. Vale. Esto sí, vamos a ver qué podemos hacer con ellos. Uh, aquí hay un montón de mercenarios. Podríamos meternos ahí. Pero mejor que se metan estos. La verdad. Estos fijos que los vamos a meter aquí dentro. Ahí. Aquí en estos dos territorios hay un montón de descontento público. Ya veremos a ver cómo lo solucionamos. Aquí tendremos que poner una embarcación. Eso está clarísimo. Es más, creo que quizás deberíamos hacerlo ya, pero... Vamos antes a hacer los movimientos de campaña necesarios. A ver, aquí estamos bajo asedio. Y la peste... Que está haciendo estragos entre la población. Tenemos un brote infeccioso. Vaya por Dios. Parece que esto no da los servicios sanitarios suficientes. Quizás haya que mejorarlo. Y pasar... En lugar de baños públicos... Sí, definitivamente... Más ocho. Esto ahora mismo tiene... Servicios sanitarios siete. Y además el coste ya no sería de alimentos. Uff... Lo que pasa es que claro... Están estos aquí... Y nos pueden conquistar... El lugar este. Eso no lo queremos. Bueno. Primero lo primero. Vamos a romper el asedio. ¡Hala! Y si ha ido justamente para otro lado. Pues nada, es nuestra oportunidad. Incluso si quisiéramos... Podríamos venirnos para acá. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Con esto llegamos. Venga, venga, sí. Vayamos para acá. Vale, ha huido. Vale, ha huido. Vamos a hacer una cosa... Ahora la vamos a guardar. Vamos a ver si este asentamiento... No, es que tenemos que acabar con el ejército primero. Con el ejército rival. Porque con ese ejército... Luego nos reconquistarían fácilmente. Y a vosotros para acá. Ahí está. Y una actitud equilibrada... O defensiva. Porque ellos no tienen tropas de proyectil. Protectoras. ¿Qué? Pero... ¿Cómo es esto posible? Si nosotros teníamos superioridad de proyectiles. ¿Qué troll ha sido esto? Pues nada, hay que retirarse y con mucha prisa. ¿Qué requiere de mí? Menuda vuelta ha dado esto. Menuda vuelta de tuerca. Este ejército no lo van a... A destruir. Así que tenemos que... Eliminarlo. O nos matarán al general. Desmovilizar unidad, sí. Y bueno, aquí nos meteremos dentro. Y reclutaremos lo máximo posible. No entiendo qué ha pasado. O sea, teníamos las cosas a nuestro favor. Era un ejército contra dos. Y aún así nos ha dado una paliza... Bien bonita. Nada, aquí nuestro avance se va a retrasar un poquito. Y cuando hablamos de un poquito puede que... En realidad sea bastante. ¿Pero qué ha sucedido aquí? O sea, todas las tropas de estos eran de ataque. O sea... Y nosotros usamos una actitud defensiva. Nada, lo de defensivo... Ya no tenemos que usarlo. Porque, en fin... Estaba clarísimo, clarísimo que estaba a todo nuestro favor. Es que, ¿qué pasa? Es al contrario, hay que ser agresivo cuando todas las tropas son... De cuerpo a cuerpo, las del enemigo. En fin, pues nada. A partir de ahora habrá que usar siempre equilibrado. O sea, que... La máquina nos la juegue. ¡Polines! ¡Qué troleada! ¡Qué troleada! Veamos por aquí. En fin, lo vamos a dejar aquí. Este que sigue aquí ya se guarda la partida. Nada, ya está. Muchas gracias por estar ahí. ¡Adiós!